Unas medias del mismo color hubieran quedado maravillosas, ¿no? Acá viene buscando Dillori. Proyectado, ¿no? Para competir en esa zona que es Lisandro Magallán, proveniente del fútbol español. Por ahora el Valer Mortis se mantiene. De la primera parte y seguimos cero por cero. Vemos un Pachuca en el arranque, Toño, muy dinámico, ¿eh? Sí, está tratando de... Quiere tocar ahí el equipo de Pumas y llega Montiel para ganar ese balón. Aquí viene el jovencito Montiel. Montiel retiene, toca atrás, formar una especie de triángulo ahí para retener la pelota y trata de salir otra vez con el joven Montiel que levanta la cara para el otro lado. Y acá encuentra, aquí en Navarro, precisamente. Aquí viene la velocidad, el servicio. ¿Quién le pega? ¿Quién le pega? Uy, lo intentaba hacer allá de lujo el equipo de Pachuca en el rebote. Lo vuelve a tener Pachuca. Intentaba ya Dillori y compañía hacer una muy buena jugada. Era falta, ¿no? Observa el partido en silencio. Yo hablabas de este uniforme, el que usó con estos mismos colores en el campeonato. Sí. La playera, ¿eh? Igual, por eso, ¿no? No, el centro ya va también. Lucas Dillori esperando jugada. Llega Montiel. Qué buen balón puso Montiel ahí. Le quedó un poquito largo. Le ha faltado el Pachuca. Es contundencia. Ha tenido el balón. Acá viene. Atención, Dillori. Qué buena barrida, ¿eh? Pecha Pachuca regresó. Se castigó. Robó el balón después de que había cometido el error. Y viene Montiel. Otra vez el jovencito de Tulio Hidalgo en el medio campo tocando la pelota. Y saliendo el Pachuca buscando tenerla. Ahí está otra vez con Montiel. Montiel levanta la cara. Le puede pegar. Le puede pegar. Le pegó. Muy bien por cierto. Ya le robaron la pelota. Y ya la tiene el equipo de Pachuca. Nuevamente Montiel que toca al costado. Juega bien este chavito Montiel, ¿eh? Y tocó algo. Ah, ¿dónde está? Huerta, Huerta. Rechazando Caicedo que va por el balón. Le rebotó. Tocó rápidamente Pachuca. Atención. Viene Roberto de la Rosa. Sigue, 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 sigue. Roberto de la Rosa. Gol. El anterior, ¿no? Ándale. Donde ahí sí se precipitó completamente. Acá aguantó muy bien. Aquí viene Montiel. Aquí viene Montiel que tocó yo para Bayron. Y se va a meter también con otros dentro. Delantero ahí para buscar la jugada de pared. Ya no se botó. La tiene nuevamente. Da vuelta. Y toca hacia atrás. Y aquí va a venir el disparo. El remate muy incómodo. Acabó siendo una especie de servicio al costado. Bayron llega. Recupera Pachuca. Otra vez viene aquí el equipo de Pachuca buscando tener la pelota. Silva. Natán Silva, sí, ni modo. No, bueno, era muy complicado evitarlo, ¿no? Muy difícil, muy difícil. Mira qué buen taconasa de Dillorio. Aquí viene Pachuca. Atención. Dos en el centro. Esperando llega Dillorio. Uy, adelantó demasiado. Adelantó demasiado todavía el recentro al área. Ahí hay un pequeño empujoncito sobre Dillorio. No era falta. Nada más. Toca bien ahí en el medio campo. Este es Marchand que ya tocó. Y vámonos al otro lado tratando. Cabral. Cabral sigue pasando los años, Santi. Y sigue siendo un jugador. Otra vez la salida del chavo Montiel con Roberto de la Rosa. Y le tienen confianza, ¿eh? Porque le dan el balón constantemente. Y Roberto de la Rosa que ya está en el cabezazo Dillorio. Y luego el disparo que rebota. Estaban pidiendo mano. Y acá viene la salida de Pachuca. A toda velocidad con Montiel. Y sigue Pachuca. Y sigue Pachuca. Y sigue Pachuca. Engancha. Retardó un poquito la jugada. Pero todavía puede ser de peli. Ahora parece que lo va a tener el equipo de casa. Los Tuzos del Pachuca. Que vienen saliendo. O buscando, saliendo. Con Dillorio que cubre. Dillorio entrega bien a Paulino. Y acá está Montiel. Y va a jugar por el costado. Y acá viene el equipo de Pachuca. Por el centro va a llegar Dillorio. Paulino llega un poco atrás. Llaman a los árbitros. Porque así les llaman faltitas. Y pues las faltas son faltas. Ni faltitas ni faltotas. Pero esas no las marcan. Y aquí viene Montiel. Aquí viene Montiel. Se encimó demasiado. Y con sustancias. Siguen lanzando al ruedo. Fútbolistas. Jóvenes con todavía poco rodaje en primera división. Tratando de proyectarlos y que respondan. Mira Montiel como manejo esa pena. Ni Los Ángeles ni Pachuca. Participan en la fase de grupo. Por ser los equipos que más puntos hicieron en el año. Aquí viene Pachuca. Atención. Atención viene Pachuca. ¡Suscríbete al canal!